Buenas, buenas, Facundo. ¿Cómo va? Buenas, José. Y gente que lo esté mirando, ¿cómo sería el gentilicio tugurienses? Claro, no sé, en realidad. Yo más que todo creo que este es como un crossover, ¿viste? Es como vamos a mezclar con tus espectadores de bla bla boqué. ¿Cómo empezó? Para que empecemos de una. ¿Cómo empezaste a hacer los videos? Porque yo siempre juego con que tus videos son los videos que yo siempre quise hacer y nunca hice por paja. ¿Cómo empezaste a hacer los videos? ¿Por qué? Vos sabés que es muy curioso eso, porque empecé haciendo los videos como para, sobre todo, yo me dedico a la compra-venta de fotografía, y empezó siendo un poco como para mostrar algunas cámaras, y sobre todo en el caso de que a veces había que mandar una cámara al interior, y me pareció una buena idea, ya que a mí me gusta vender una cámara, pero no solamente venderla, porque vender es fácil, vender es, vamos a decir, una luca, ¿listo? Anda, mira, listo, toma. Me gusta comentar un poco, explicar, creo que la diferencia yo la tengo que hacer en el trato. Y siempre, al no poder tener con mucha gente que tengo que hacer el envío, tengo que despachar la cámara, me pareció una buena idea hacer una introducción a la cámara, mostrar un poco el funcionamiento de la cámara, ya que la persona no la puede ver. Y empecé con algunos videitos así por curiosidad para contar un poquito la historia de la cámara. Al final me terminó gustando tanto, y a la gente le empezó a gustar los videos, que dije, vamos a hacerlo con todo. Y ahí empezó. Y hoy en día muchas veces compro cámaras porque es, no hay video de esta cámara, o esta cámara tiene una historia interesante. Y ves, por ejemplo, una Nikon F, o otra cámara, y a mí me resulta interesante la Nikon F porque tiene mucha historia que contar. Fue casi la primer reflex grosa que hubo. La cámara de fotopredista era la Nikon F. Claro, pensás en Vietnam, pensás en Full Metal Jacket, pensás en Apocalipsis Now, y pensás en Nikon F. Nikon F, Nikormat, y Laika. Y alguna Contax que quedó por ahí. Pero la Contax era más de la época de la Segunda Guerra. La Nikon F es la que salvó a este chabón, ¿cómo se llama el nombre en este momento? Maculín, creo. Maculín. Ah, Don Maculín, exactamente. A Don Maculín le pegaron un balazo y quedó metido en la Nikon F. Sí, que la ves de un lado y tiene como un agujerito y decís, bueno, no fue tanto, y del otro lado un cráter. Básicamente un cráter de balas de AK-47. Bastante cruenta la historia del episodio ese, de la emboscada esa. Porque él mismo contó de que estaba, literalmente estaba arrastrándose entre los cadáveres. Y lo curioso es que el disparo ese iba a ir, en teoría, para el cuello de él. Porque él estaba arrastrándose y la cámara estaba de costado. Por lo que le pegó medio como chanfleado también. Pero nunca pensé en hacer un canal para contar esto. Pero surgió, fue surgiendo. Con el tiempo, dije, bueno, no la va a ver nadie, no la va a ver nadie. Pero con el tiempo mucha gente me... Vamos a pecar un poco de ser o modestia. Pero hay gente que estoy hablando y gente que me escucha hablar y me dice, vos sos el de los videos. Y yo digo, ¿y la voz? No me reconoció por la cara la persona, me reconoció por la voz. Curioso. Claro, pero no se ve tu cara. Nunca se ve tu cara, de hecho. Casi nunca se ve tu cara. Solo un par de videos. Reconocemos más tu ventana, que es la clásica ventana. Tu ventana ya es como un ícono. Es tu ventana. El arbolito de afuera. Y la foto de tu espejo, que es otra foto caída hasta tu cara. Y el cartel, que dice Mechanics, el cartel ahí, muy Megadeth, el cartel, el grafín. Pero son como tus cuatro fotos que no sé cuántas veces he visto en cuántas cámaras. Creo que todas las cámaras sacan esas cuatro fotos, más o menos. Bueno, eso tiene un sentido también. Porque yo antes hacía, como hacen muchos vendedores, la foto en la caja de luz. Yo tengo en mis épocas anteriores la foto de la cámara en la caja de luz. Cámara toda con la luz blanca. Vamos a poner un paraguas, algo. Y queda una cámara toda muy profesional. Quedan muy lindas las fotos. Pero con el tiempo, era como que... Me empezaba a dar cuenta que la gente no le daba pelota. Porque era como que pasaba. Había mucha gente en ese momento que hacía las fotos así y pasaba de largo. Era como... Es una toma muy linda. Si vos querés comprar una cámara, pero es muy aséptica. Como que le falta algo. Y a partir de ahí, me empezó a gustar la idea de hacer las fotos en mi ventana al atardecer. Me gustó como salió un par de veces. Y después, ya lo tuve que dejar. Ya lo dejé directamente. Porque la gente sabe que ve una foto, una ventana, la va pasando en Facebook. Y dice, esa foto yo sé quién es. Y hay gente que me avisa. En Mercado Libre hay gente que a veces pone fotos mías. De sus cámaras. O sea, vende una cámara y pone una foto mía. Robada, obviamente. Robada algún video mío de algo. Pero, ¿cómo se dan cuenta que es una foto mía? Porque me dicen, esa ventana es tu foto. Está la ventana con el arbolito atrás. Es tu foto. Te cambiás de casa y nos cagás a todos. Porque no reconocemos más tus fotos. Pero ese es el tema. Empecé a dejar esas fotos porque la gente asocia esas cosas. Asocia con uno. Hay gente que saca otro tipo de fotos con otro fondo. Y uno tiende a asociar eso. Y también en los videos. En los videos no hay necesidad de que yo salga. De hecho, prefiero no salir. Además, tendría que poner la cámara diferente. Prefiero salir yo con mi mano. Con mi escasa tecnología de video, digamos. Porque soy muy malo con el video. De hecho, la gente siempre me dice, tendrías que mejorar un poco el foco. Y la verdad es que sí. No soy el gran experto en eso. Muchas veces tendría que mejorar el audio. Porque uso el de la cámara nada más. Muchas veces van a escuchar que hay perros de fondo. No son míos los perros. Casualmente, mi perro está debajo de la cámara. Y está en silencio. Está en silencio, calladita. Escuchando. Pero otros perros haciendo el desastre. Ah, no. Acá tengo tres y ya son un desastre. Y asumí que va a ser un desastre. Esto siempre. De hecho, estas charlas empezaron. Estas charlas empezaron a medio de accidente. Estas charlas empezaron siendo en vivo en el espacio de una amiga. Cayó la pandemia. Venía la charla con Juan Travnik. Juan me propone de hacerla a través de internet, a través del Instagram de la facultad. Después sacaba eso y seguí por acá. Pero es todo improvisado. Recién ahora que mostraba la diferencia entre una cámara HD y la cámara de mi computadora. Pero tengo un par de cosas que además nos prestamos una cámara entre yo y mi pareja. A auricular me compré en medio de la pandemia. No tengo micrófono de verdad. Pero creo que también es parte de hacer y punto. Puedo decir que la verdad que tengo dentro del rubro muchas amistades y todos más de una vez me han ofrecido de... ¿Te querés llevar una cámara para uno de los videos? Y así pasa que cada tanto... Algunas veces las cámaras yo aviso cuando no es mía la cámara. Algunas de las cámaras no son mías. En general, sí. Pero algunas las vendo, otras son cámaras personales. Tiendo a diferenciar eso entre una cámara personal y una cámara que vendo. Tengo mi pequeño grupito de cámaras personales. Pero muchas cámaras son prestadas. Muchas cámaras son prestadas. No muchas, pero un porcentaje sí. Pero lamentablemente a mucha gente le tengo que decir que no porque o la cámara es muy cara. Y vamos a decir la verdad que yo me la tengo que traer a mi casa, tengo que filmarla. Y es un poquito peligroso, digamos, el contexto, ¿no? Por ejemplo, más de una vez me han ofrecido para... Me ha ofrecido algún amigo, un amigo Miguel, me ha ofrecido su Nikon preciosa telemétrica. Una S2. Y yo le decía... Me llegan a pegar un golpe acá. Desaparece esa cámara. Esa cámara no se consigue más. No es que uno diga, me robaron una... Me robaron una Zenit, que acá tengo varias. Me robaron una Zenit. No. Una Nikon. Me robaron la Hassel. Hay que decir que es fácil de encontrarla dentro de todo. Pero en lo particular no tiene que pagar ese problema. En esas situaciones preferiría muchas veces ir a la casa de la persona o combinar con la persona. Pero todavía no lo hicimos. Además, sí. Me pongo la pandemia y además me pongo, vamos a decir la verdad, hablando mal y pronto, me pongo paja a la hora de editar los videos. De hecho, estoy sacando un poquito menos videos que antes. Porque pienso que de por sí la pandemia hace que uno, en ciertas cosas, esté un poquito más... Como más desanimado en algunas cosas. Sí. Y más que en nuestro rubro, necesitamos... Tenemos mucho contacto social con la gente. Y faltó un poco ese contacto. Ese contacto, ese saludo, la charla de café. Eso, que es algo que era la típica que nos preguntábamos. La charla de café, vení, sentate, vine atrás con un amigo. Y al final, hay veces que uno tenía que venderle una cámara a alguien y terminan haciendo cinco y terminan hablando con cualquier cosa. Lo que menos se hace es la venda. Bueno, de hecho, mucho de esto también empezó en esos lugares donde nos juntábamos a hablar boludeces y empezar a juntarnos a tomar un café y hablar durante horas que terminaban cualquier cosa. Ustedes también tenían el grupo que nunca fui al final porque nunca pude... Se juntaban en la mañana. No podían un sábado de la mañana juntarse manga de inadaptados. Hablar de lentes manuales. Sí. Era un grupo interesante también que se había armado. Pero se juntaban un sábado, un domingo en la mañana. Nadie, solo un inadaptado como usted, se levanta un domingo en la mañana. Pasa que ahí había que combinar un poco el horario de todos. Generalmente los que tenían familia eran, bueno, quiero a la tarde salir con mi familia. Si tienen cámaras, no tengan familia. Ya está, déjense joder. Sí, 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 obvio. ¿Qué dicen? Obvio, la cámara es para ñoños que no tienen familia. Y vos, ¿cuántos pibes tenés? No, tengo cuatro cámaras. Cuatro cámaras y dos gatos. Y un perro. Muchas veces y mucha gente tiene este tema de querer comprarse una Camille, una Canon AE1. Algo que me ha gustado que vos empezás a instaurar un poco por ahí, a chicanear con esas cosas, es, no existe solo la Canon AE1 y la Camille. Existen bochas de cámaras que pueden ser tan buenas, o más buenas incluso, y son más baratas. La Camille está sobrevaluada mal. Que en particular, es como que, quiero encontrar de dónde salió eso. No sé de dónde salió, obviamente yo pienso que como todo viene de afuera, las modas vienen de afuera. Que de golpe a todo el que empieza en la fotografía, que está en pelotas, alguien, profesor, alguien le dice Camille o AE1. Y me vienen y me dicen, ¿tenés una Camille? No, no tengo en este momento una Camille. ¿Tenés una E1? Y es... Porque me recomendaron Camille o AE1. Y acá viene el punto. Son dos cámaras que es como recomendar estas dos juntas. Estas dos. Y con F o AFA óptima. Una de las dos. Pero no tienen nada que ver. No tienen nada que ver. Las dos, la Camille y la E1 se parecen en que son reflex. Partamos de ahí. Son reflex. Ahí se terminó el parecido. Son reflex y acá creo que viene el punto. Son de la misma época. Pero tenemos, Camille y AE1, tenemos una cámara mecánica y una cámara electrónica. Pero acá viene la confusión. Al pobre que empieza y no sabe nada. Piensa, se confunde el tema de mecánico con manual. La gente piensa que una cámara, por ejemplo, uno le dice, esta cámara tiene un obturador electrónico. Ah, no, yo quiero una cámara manual. Confunde el automático con el... Ah, con electrónico. Exactamente. Y electrónico, uno dice, la cámara es electrónica, necesita una pila. Y es como que de golpe uno le dijo, esta cámara tiene COVID. Y es como, no, está bien, no, gracias, paso. Paso. Pero lo gracioso es que te dicen eso y después te dicen, quiero una E1. Y es como, ¿dónde está la coherencia? Claro. Las dos cámaras son muy buenas, cada una en su punto. Yo hice un video de las dos. Toda la familia de Canon, toda la familia A, A1, AB1, AE1, son todas cámaras electrónicas. Cortina electrónica. Cortina de tela, velocidades hasta 1000. No recuerdo si 2000 en el caso de la E1. Creo que no, creo que llega a 1000 también. Muy buenos visores. La verdad que el visor es hermoso, luminoso, pantalla partida. Tenés todo lo que querés. Pero sufren de ciertos problemitas con la electrónica. Siempre tienen algunos problemitas. La famosa tos de la Canon. Tienen como una especie de tos que hace... A veces. Es un tema de lubricación. Y no es porque la cámara sea mala. Que esto lo comenté hace poco en un video. Uno puede llegar a pensar que esta cámara es mala. Tiene este problema, tiene este problema, tiene este problema. ¿Cuál es cierto? Tienen todas problemas parecidos cuando los tienen. Pero uno piensa también pasar un 45 años que fabricaron esa cámara. Eso te iba a decir justamente. Para uno una cámara que no es tan vieja tiene 40 años. Si una cámara no tan vieja debería ser una cámara no de 40 años. No, no, esta cámara ya es vieja. Qué sé yo, tiene 80 años. Boludo, 80 años. 40 años era cuando yo estaba naciendo. Y eso es una cámara más o menos nueva. Pero sin embargo, 90 años. Y anda perfecto. Más de 90 años. Todas las 6. Tenemos ahí una 6 Cycle. Tenemos una 6 Cycle. Son todas. Es toda la familia. Son las 3. Es la familia de las 3. De las 3 el primer modelo. Las Baby. El segundo y el tercero. Las Baby. ¿Cómo le llamaban? La Baby Box. Tengor. Tengor. No, Tengor no. Baby Box. Pero bueno, esto era un mecanismo muy simple. Las cámaras, obviamente las reflex. Ya de la cara de 70 tenían otro sistema. Pero, ¿cuál es el punto de comparación? De que había otras cámaras electrónicas que tenían, que hoy en día las podés comprar, que también tienen 40 años, 50 años. Y sin embargo, es difícil encontrarles algún problema. Ahí son cámaras que les pasó mejor el tiempo. Siempre me da risa la Pentax. La Pentax, la Spodmatic, la ES, que era una de las primeras cámaras con electrónica. Si no es que era la primera. Me parece que ellos decían que era la primera cámara reflex con octubre electrónico. Y me parece que les duró un año. Al año sacaron el otro modelo. Y acá viene lo chistoso. Lo chistoso. Como otras cámaras que eran de esa época, tipo años 70. Estamos hablando de años 70. Y uno por ahí. Que tenías las velocidades electrónicas. Y después tenías todo un rango de velocidades manuales. No una velocidad de respaldo. Todas. Tenías como 5 o 6 velocidades manuales. Y era como, tenés dos cámaras. Tenés dos cámaras. Tenés una si anda y otra si no anda. Sin fotómetro, ¿no? Además, hay una manía que tienen con la cosa de tener cámaras que sean mecánicas. Que es porque no se traban en la cordillera, ponele. ¿Cuántas veces vas a la puta cordillera a sacar fotos? ¿Cuántas? Consíguete una para esa vez que vas a ir. Por otro lado, también tienen el tema de que se les puede acabar la pila. Ten una pila extra. Comprate siempre una pila extra que ande por ahí dando vueltas. Y ya está. Sí, sí. Igual acá viene el punto que quería llegar. Dos cámaras de la misma época. La E1 es una muy buena cámara. Tenía un muy buen rango de lentes. Y cuando andaba, andaba. Cuando una E1 anda bien, anda perfecto. Las fotos son bárbaras. Y tenés la Camille. Que la Camille es la cámara más simple que hay. La Camille tiene las velocidades. El fotómetro que es de aguja. Ahora, señoras y señores, se nos terminó la cámara. No tiene ni autodisparador. No tiene ni autodisparador. No tiene pantalla partida. Creo que tiene pantalla partida recién en los modelos chinos. O los modelos viejos. Los modelos tipo década del 90. La tipo la Camille SE. Creo que esos empiezan a tener pantalla partida. Pero la Camille no. No tiene pantalla partida. Tiene collar de microprisma. Y collar de microprisma ya en 1977. No tiene pantalla partida. En 1977 era como medio. Le falta un poquito. Sus hermanas mayores. En realidad, sí tienen un poquito más de cosas. Pero tengo que reconocerle una cosa a la Camille. La verdad es que la Camille compré en estado mint. Hasta estado de... Esta estuvo en el río. La acaban de sacar. Y tengo que admitir una cosa. Todas funcionan. Todas. Incluso la que estaba hecha pelota. Funciona a medias. Pero funciona. Pero tiene defectos típicos. La Camille. Vos ya sabés que hay cositas que... El que va a comprar. El que es vendedor. Ya sabe dónde mirar. El espejo medio flojín. Medio flojín. El fotómetro. Olvídate. Si anda, muy bien. Pero si no anda, hacete la idea de que no andar. De que va a mentir en todo caso. Y suelen tener desplateado en el visor. El espejo del pentaprima suele soltar mucho. Claro. A la Camille. Y es muy común en la Camille. Pero como cámara es una cámara robusta. Es una cámara robusta. Y acá viene el tema. Igual, que afecte el visor medio que ahora mismo. Si no es una gran mancha. No es una... Si no es una gran mancha. Pero he visto desde una liñita hasta... En nuevas formas de vida ahí. He visto monstruos, literalmente. En nuevas formas de vida al microscopio. Y por eso siempre me dio gracia. Porque son dos cámaras que son tan dispares. Y las recomiendan. ¿Quién recomienda dos cámaras que son tan dispares? Porque son muy dispares. Me hubiera resultado lógico si me hubieran dicho... Vamos a suponer... Camille Zenit. Y una Zenit, una XP. Me hubieran dicho... Bueno, son dos cámaras que son parecidas. Digamos, desde sus funciones. Desde su concepción. O que me hubieran dicho... Nikon FM o Canon E1. Ahí me hubiera resultado curioso. Ahí me hubiera dicho... Sí, son dos cámaras de la época también. Pero ¿por qué recomiendan esas dos cámaras? Porque esto no pasa acá. Pasa afuera también. Y yo creo... Esta es una hipótesis. Esta es una hipótesis. Yo creo que tiene que ver con la gente que la usó en esa época. La gente que la usó en esa época... Cuando la tiene que vender... Empieza el... El guitarreo, el misticismo empieza. ¿Por qué? Para mí tiene que ver con eso. ¿En qué me baso? Me baso que conocí muchos fotógrafos de la época que usaban cámaras. Incluyendo a mi papá. Y según mi papá... Vamos a suponer que él era un pseudo fotógrafo social. Habrá sacado sociales tres años. Dos años nada más. Era él según él me dijo. Era solamente para hacer plata. En esa época tenías los socialeros que hacían las cosas... Grosas, por así decirlo. Y lo que hacíamos... Las cosas de todos los días. Los bautimos. Las cosas así nomás. Y que era básicamente agarraba la cámara. Poníamos rollo. Poníamos... A sacar, a sacar, a sacar. Y la realidad era que lo mejorcito que podía llegar en esa época... Estamos hablando de época... Época de proceso casi. Era lo mejorcito que podía llegar al cierto rango de plata. Era la camina. Era lo mejorcito que podías tener. Sin irte a algo más caro. Mi papá, por ejemplo, me veía con mis Nikon. Y era... Esa es la cámara que no me podía permitir. Esa es la cámara que no podíamos pagar. Por eso, en Argentina es tan común ver que... A sobreabundan las Camille y las Miranda. Que es una cámara que en otros lados no le da mucha pelota. Pero que acá, si encontrás algún fotógrafo que sea... Que tenga arriba de los 40... De los 50, por así decirlo. Y le decís Miranda. Y se le va a apiantar una lagrimita. Y va a decir que... Yo tenía una Miranda. O conocí a alguien que tiene una Miranda. Que no son malas cámaras. Tienen un lente medio... Una... Una... Tiene una... ¿Cómo se llama? Una montura de mierda. Pero no son malas cámaras. Una montura propia. No, no son malas cámaras. Pero se le atribuye cierto misticismo también. Que es... Siempre decían que era, por ejemplo, como la Nikon F pobre. Y es... No sé el que inventó eso. Porque la verdad que no se parece en nada a una Nikon F. Toman el hecho de que tiene visor de cintura. Si vos lo tenés. Tiene visor de cintura a ciertos modelos. Y es bueno. Se parecen en eso. Y ahí terminamos. Bueno, pero la Ikarix también. La... La Ikarix... La Boyland de Ikarix también tiene visor de cintura. Y nadie le da pelota a esa cámara. Es un ladrillo. Bueno. Estamos hablando de la Camille y la E1. Para mí viene de la gente que la tenía en esa época. Que la agarró un gran cariño y a la hora de venderla le empezó a hacer una fama quizás desmedida. No considero que sean malas cámaras ninguna de las dos. Pero considero que tienen una fama más grande que la realidad. Y en parte es porque alguien las infla. Lo mismo creo que pasa con ciertas cámaras en particular. Como por ejemplo la Canonet QL17-3. La G3. La Canonet 17-3. La chiquita. Sí, sí. La chiquita. Que creo que le pusieron que es la leica de los pobres. Esa cámara. Afuera los valores fueron estratosféricos. Y acá. Como somos tan cipallos. A veces seguimos todos los valores de afuera. Si afuera sube, acá ya sube también. Y yo creo que poner los precios acá. De lo que es un mercado de afuera. Con otros ingresos. Es un poco difícil. El precio de algunos vendedores de acá es. ¿Cuánto está en eBay? Y encima en eBay. Uno ve lo que la quieren vender. No lo que sale. Yo puedo poner. Vamos a agarrar alguna. 100 mil pesos. Y cualquiera. Uno pone el mercado libre. 100 mil pesos. No, no están 100 mil pesos. Es lo que yo la quiero vender. Y por eso hay ciertas páginas como, por ejemplo, Colectivlend, que trata de buscar lo que salieron las ventas. Y trata de dar un estimativo. O tenemos ya cosas más profesionales como la guía Mackeons, que es una guía telefónica más o menos. Pero es una de las mejores opciones para ver ciertas cámaras, sobre todo cámaras raras. Para tener una idea de precio. Pero la fijación de precio tiene que ser diferente acá. No tiene que ser lo que vale afuera y acá le sumo un poquito. Porque acá no cobramos en dólares, que yo sepa. Afuera sí. Para mí la fijación de precio donde está uno, tiene que ser en parte a lo que le pagaste. Al estado que está. Y al contexto en que estás. Bueno, pues, yo tengo algunas cámaras que son un poquito más de colección que otras. Algunas cámaras personales que sé que en mi eBay pueden valer 2 mil dólares. Pero si acá pido 2 mil dólares por esa cámara, a menos que salga justo una persona que justo quería esa cámara. No, no, no se va a vender nunca. Porque simplemente no está en mercado. Y uno piensa que 2 mil dólares, si afuera vale 2 mil dólares, acá la vendo 1.900. Sí, el tema es que acá 1.900 dólares vamos a suponer. Es un gran dinero. Volviendo al tema, el caso de la Canon. Alguien le puso que era la leica de los pobres. No me acuerdo si lo puso el Japan Camera Hunter. Que puso la leica de los pobres. Y de golpe se entró a inflar el precio de todas esas. Se entró a inflar. Que es una muy buena cámara. Es una cámara chica. Una telemétrica relativamente chica. Con un lente 41.7. Muy buen lente. Tiene fotómetro. Tenemos cierto tipo de carga fácil. Pero decir que es una leica, pobre. No estaría entendiendo en qué se parece una leica. En que son telemétricas. Está bien. También son telemétricas. Son compactas. Sí, son compactas las dos cámaras. Pero me pueden decir el lente. Está bien. Es un muy buen lente. Todas las telemétricas de ese estilo tienen muy buenos lentes. Todas las telemétricas japonesas. Se empezó a hacer ahí la fama. Y se volvió una cámara muy cara hoy en día. Cuando por el mismo precio. Por el mismo precio no. Por un tercio del precio. Quizás te podés conseguir una cámara en especificaciones casi idénticas. Y acá viene el tema de todas las cámaras que hay en el mercado. Cuando, como por ejemplo, me decías vos la MJ-U. La MIU. Sí, sí. Compactas. Es todo un tema. Compactas. Tenemos, por ejemplo, la MJ-1. La MJ-1 es una muy linda cámara. La verdad. Muchos dicen que es más nítida que la 2. Que tiene el 2.8. La verdad que de la 1 no tengo de qué quejarme. Es una muy linda cámara. Y la 2 ya. Los precios de la 2 son astronómicos. Ya hoy en día la 2 es dólares. La 2 se vende en dólares. Pero. Claro. Y hay Olympus, por ejemplo. Que es que si me recuerdo la AA-1 creo. Que también tiene un 2.8. También tiene autofoco. Es más soco troco. Pero tienen lente de la puta madre. Pero pasa que ya es de la década del 80. Y es una cámara ruidosa. Y es una cámara grandota. En cambio la MJ-2. La MJ-U2 es una cámara. Que es aproximadamente así. Cámara súper chiquita. Tiene hasta una forma. La puedo meter en la mano. Y hago. Desapareció. Y el lente tengo que admitir. Es un muy buen lente. Es una cámara que enfoca muy bien. No tuve problemas. Con las que estuve. Cuando anda bien el flex. No solamente con esas. Te puede pasar con cualquier compacta. Y es algo que yo le digo a mis clientes. De tratar de no abrirla todo el día. Porque ya el hecho de abrir el lente. Puede joder el flex. Puede cortar eso. Es una apuesta en muchos casos. Y son cámaras caras. La MJ-U afuera es una cámara que hoy en día vale 200 dólares para arriba. La Chasica T4, T3, T4 Super. Son cámaras que hoy la valen 200, 300 dólares. Entonces pasan esas cosas para acá. Y nos quedamos un poco con las modas. Pero bueno. Yo creo que para la cámara. Como me dicen. ¿Qué cámara me recomendás para sacar? Yo les digo. La que te puedas comprar. Básicamente. ¿Qué cámara me recomendás? Tenés la que vos te puedas pagar. Tenés 2.000 pesos. Comprarte una que te alcance. Es fácil tirar modelos. Es fácil tirar modelos. A mí me preguntas. Vos por ejemplo, José. ¿Qué cámara tendrías? Se te van todas las reflex. Tenés que quedarte con una reflex. ¿Con cuál te quedás? ¿Sabés cuál me gusta más que todas? Y voy a defender siempre esa. Y no es reflex. La Minus 35 para mí. La cámara de vida mía. La de guerra absoluta. Es la Minus 35. La opción que nunca se menciona. Cuando dicen la Camil. La Camil. La Camil. La MX es de la misma época. Y nadie dice la MX. La MX. Para que no sepa. Para el usuario de este canal. Es una Pentax. Súper chiquita. Es súper compacta. Es mucho menos bodoque. Que la Camil. Tiene un visor. Extraordinariamente más grande. Yo creo que tiene el visor más grande. En cuanto a las reflex. Y ese visor. Creo que en tamaño. La única competencia. Es la Olympus. M1 o M2. Las únicas. Es como que la. Que la MX. Es la. Es la hija bruta. Por así decirlo. Es más. Más bruta. Y la. Y la Olympus. Es la Olympus. La M1. Nació en una cuna de oro. Pero el tamaño es la misma. Parece una novela de Talía. ¿No? Esta que crece. Esta la gemela. Es la rica. Y la genera pobre. Pero. Sí. Pero la MX. Es una cámara espectacular. Tiene todo lo que vos quieras. Velocidad hasta 1000. Igual que la Camil. Tiene un fotómetro. De 5. 5 LEDs. Que es un mejor fotómetro. Que el de la Camil. Que es un semáforo. Está muy bueno. Porque es un semáforo. Tienes rojo. Tienes verdecito. Tienes amarillo. Está muy bueno. Todo un semáforo. El visor. Es el de la M Super también. El mismo fotómetro. Claro, claro. Para mí la M Super. La M Super es la MX con electrónica. Y con mejor velocidad y cortina de metal. Pero básicamente pasan de ahí. Pero nunca recomiendan la MX. Cosa que me hace muy curioso. O por ejemplo. Si recomendamos la Camil. Con una cámara. Que sea. Tiene que ser un tanque. No sé por qué no recomiendan la Nikon FM. Que es una cámara espectacular. Compacta. Tiene de todo. Y es un tanque. Es difícil que te falle una Nikon FM. Sí. O una Nikon Mat. Vamos a hablar del tanque. La Nikon Mat es un tancazo. La Nikon Mat a veces te parece más dura que una Nikon F. Pero quién sabe, ¿no? Quién sabe de dónde. Y para mí por eso viene de algún lado. El esto es mejor. Vos fijate que cuando hables con alguien. Que no sepa mucho de cámaras. Y que tenga arriba de los 50 años. Y te va a decir. ¿Sabes que tengo una cámara en mi casa? Después te le voy a mostrar algo que te gusta en las cámaras, José. Y vos decís. ¿Es una Kodak Fiesta? ¿Es una Stamatic? ¿O es una Sent? Y no le ras. Y no le ras. Y te dicen. O una grado sol. Es un tanque. Estas las hicieron con parte de tanque soviético. Decís. ¿Quién fue el que dijo eso? Y hay una leyenda de que las hacían con los rezagos. Con los rezagos de los tanques que lo mandaban a fundir. Y como sobrantes de ahí hacían eso. Que me parece que es. Yo no encontré ninguna información al respecto. Me parece que es un mito urbano. Pero en todo caso. Es muy lindo. Esta Zenith. Esta Zenith era un Teta en Traicuatro antes. Era un Teta en Traicuatro. Esta Zenith estuvo en Leningrado. Pero peleando. Che. Flaku. Cuando se compran cámaras. Que se yo. Si alguien compra una cámara que no te la compra a vos. Y quiere revisarla. Incluso comprando la vos. Que vos les mostrás para que anden bien. ¿Qué es lo que hay que revisar? En primer lugar. Vamos a hacerlo didáctico. En primer lugar. ¿Vas a comprar una cámara? Hay que diferenciar si la vas a comprar a un vendedor. O si la vas a comprar a un fulano. En muchos casos. Vamos a decir la verdad. Dale pelota a los vendedores que estamos. No hace falta que sea a mí. Si es a mí mejor. A mí mejor. Pero dale pelota a los vendedores que están. Porque en muchos casos van a Mercado Libre. Van a OLX. Van a donde sea. Y se quieren hacer como los yanquis. Los que van a encontrar en la casa de empeño. Y se acabó de encontrar la cámara que usó vía Mayer. Y no. No va a pasar eso. Pero se quieren hacer los buscadores de tesoro. Y van a las ferias. Y terminan comprando. Algo malo. Caro. O en Mercado Libre. Vamos a suponer que. Ofrezco estas dos cosas. Yo ofrezco esta. Y compran esta porque estaba en Mercado Libre. 500 pesos menos. Y se ahorraron 500 pesos. No te lo ahorraste. Porque la persona que te lo vendió. Después cuando se rompe. No tiene idea. La persona dice. Yo te la doy. Vos. Arreglate. Porque no son vendedores generalmente. Por eso. En primer lugar. Compra un vendedor. Ahora vamos a explicar qué pasa si no le compras un vendedor. Pero si le compras un vendedor. No tengo que contar esto. Porque es el vendedor el que te tiene que explicar todo de la cámara. Y el vendedor. Como hago yo. Si tiene que ajustar a vos. Te tiene que preguntar. ¿Vos sabés de la cámara? Esa es lo que yo pregunto. Por ejemplo. Le vas a vender una cámara con fotómetro a alguien que no tiene idea de lo que es exposición. Es como que. Si le vas a vender una cámara con fotómetro. Tenés que darle una solución también a eso. Tenés que decirle. Esta cámara no tiene fotómetro. Pero ¿sabés cómo vas a medir la luz? La vas a medir con esta aplicación. O la vas a medir con este cálculo mental. Si te querés poner en hardcore. Pero tenés que darle una solución. Prácticamente te enseñan fotografía. Literal. Por lo tanto. Primero que todo. Manual. Te lees el manual. ¿Por qué? El manual te va a decir la velocidad de la cámara. Y te va a decir algunos truquitos que capaz no sabés. Hay cámaras. Por ejemplo. Cámaras compactas. Vamos a mostrar alguna. Hay cámaras compactas. Que si vos no le pones rollo. No dispara. Las cámaras si le pones rollo no dispara. Hay algunas otras cámaras de rollo. Que no son. Que son mecánicas. Pero que tienen ciertas mañas. Tenés que. La Kodak retina. ¿Cuál es esa? 2A. La Kodak retina 1. Ya me olvidé que type es. Pero las Kodak retina. Te das cuenta de algunas personas que no la saben usar bien. Porque están así. La prueba nada funciona. Y después. Para guardar. Para guardar. No me deja. Y es porque la cámara tiene que estar en infinito. Para guardarla. Y son dos detallecitos. Que en el manual están bien comentados. Pero vamos a suponer que el manual está en inglés. No entendiste nada. Hay cosas clásicas. Lo primero que todo. Te la vas a ver. Llévate la pila que lleve. Si es una cámara que lleva pila. Lleva pila para el fotómetro. Para lo que sea. Busca que pila lleva. Googlea. Pone battery. Pila. Trata de llevarte la pila que lleva. Comprate la pila. Te llevas la pila. Te llevas. Ahora es práctico. Porque ahora tenemos todo alcohol encima. Alcohol afuera y adentro del cuerpo. Entonces nos llevamos quizás unos hisopos. O algo. Porque muchas veces vamos a abrir compartimento de pilas. Y nos vamos a encontrar que generalmente la pila está ahí. Y está verde. Y en muchos casos la puede zafar. Y en muchos casos no. Señor Sulfato es a veces asesino. El señor Sulfato es bastante asesino. De hecho. Señor Sulfato asesino de compactas. Podría ser el nombre de un líder. Cine Zeta. Bludo. Cine Zeta. ¿Te acordás de Cine Zeta? Cine Zeta. Sí, sí. Qué buena. Estamos viejos. Estamos viejos. Eso era de hace 20 años. Llevate la pila que lleva la cámara. En lo posible. Un rollito de prueba. Un rollo velado tiene que ser obviamente. Si no. Si no vas a empezar a poner plata y gracia. Pero generalmente alguna vez. Alguna cámara que compraste. Que tenía un rollo adentro. Y no te diste cuenta. Guardá ese rollo que está velado. Y se lo pones. O el rollo que no salió nada. Yo suelo regalar los rollos cuando no los vienen a buscar. Los que no salió nada. Lo agarrás. Lo pegás en un chasis viejo. Lo pones adentro. Es un rollo para probar. Tenemos la típica. Tenemos la típica de que. Sí, la cámara dispara. La saqué del service. Como hacía Mora y Kazan. Muchos cantos. La cámara sacaste. La de cámara la saqué del service. Funciona perfecto. Todas las velocidades. Todo. Muy bien. ¿Tenés fotos con la cámara? No, pero anda perfectamente. ¿Cómo anda perfectamente si no tiene eso? Porque la saqué del service. Pero una cámara puede disparar perfectamente en todas las velocidades. Y puede arrastrar mal el rollo. Puede pasear mal. Y pasa. Y pasa mucho. O algo. O algo que es bastante más raro. Pero puede pasar. Que es que no esté perfectamente calibrado el espejo. Con la pantalla de enfoque. Y entonces no te vas a dar cuenta. Porque claro, cuando vos enfoques vas a ver que está en foco siempre. Vas a clavar el foco. Pero en la foto no va a estar en foco. Y eso es algo que hasta que no saques un rollo no te vas a dar cuenta. Tampoco te vas a dar cuenta si te da luz o no. Porque muchas veces por más que tenga todos los sellos. Pero me estoy adelantando un poco. Vas a comprar la cámara con tus pilitas. Con tu rollito. Y llegado el caso, si necesitas que la cámara tiene fotómetro. Y sobre todo si la cámara es electrónica. Tiene electrónica. Te llevas unos queridísimos que los tenemos acá a mano. Unos queridísimos hisopos. Alcohol isopropílico. Pero si no, alcoholcito del común. ¿Por qué? De tenerle fe a la cámara o no. Pero ¿qué tenemos que examinar en una cámara? El avance. Las velocidades una por una. Hay gente que prefiere empezar de la velocidad más alta. Hay gente que prefiere empezar de la velocidad más baja. Que es un segundo generalmente. O el bulbo. ¿Qué es lo normal que falle una cámara que está mucho tiempo parada? Las velocidades bajas. Generalmente las velocidades abajo de 1.30 son las que van a estar más. Vas a ver que se te queda media abierta la cortina. O se queda abierta directamente. Y va a cerrar muchas veces cuando avances. Generalmente las velocidades más altas tendrán que andar bien. Pero uno no se confía de que las velocidades altas van a andar bien siempre. Porque te puede pasar una cámara que te falla 1.15. Un octavo. Un cuarto. 1.30 anda bien. 1.60 anda bien. 1.125 anda bien. 1.250 anda bien. 1.500 anda bien. 1.000 anda mal. 1.000 es muy rápido. Es muy lento para hacer 1.000. Eso es algo también de que uno, yo considero, relevante a la hora de probar una cámara. Por eso siempre está la fotito típica mía frente al espejo. Porque saca una tira de velocidades. Porque es una de las pocas formas de darte cuenta cómo va la progresión de velocidades. No hay que probarla cerrada. Porque no estás viendo la cortina. ¿Qué hace la cortina? Capaz la cortina está pasando rápido y no te das cuenta. O está haciendo ruido nada más. Estás escuchando ruido el espejo y la cortina capaz está trabada. Siempre hay que mirar la cortina. El estado de la cortina. En el caso de las cámaras que tienen la cortina esta de tela engomada. Hay que mirar que no tenga ningún agujerito. Podemos levantar el espejo y mirar. En general no tienen problema si son reflex. Si son telemétricas. Si son telemétricas estamos hablando ya que estás viendo una Leica, estás viendo una Cano, estás viendo alguna rusa que tiene lente intercambiable. Ahí tenés que prestarle particularmente atención porque ahí el sol a través del lente puede perforar las cortinas. Y eso es una paja realmente de cambiar esas cortinas. Yo, viste, soy poco fierrero. Algunas cosas de los fierros tengo una noción, pero de fierros aprendí con ustedes. Debo decirlo. Aprendí con Facundo Piseo, con un tal Hernán Coladeschi, con un tal Pablo Picentini. Con ellos aprendí de fierros porque yo soy muy poco fierrero. Y claro, con ustedes tengo que hablar y tengo que empezar a estudiar porque cada vez que me hablan de una cámara tengo que empezar a mirar qué carajos están hablando. Pero eventualmente nos encontramos todos con fierros. Y acá tenemos otra Zeny que es de la misma época, que es la 12XL, que es una versión de exportación. Y esta es una cámara toda de plástico. Sí, parece que el plástico se va a romper en cualquier momento. Adentro es igual que la otra. Los rusos no cambian las cosas en 50 años. Pero sin embargo, esta que parece machota de plástico, esta cámara tiene pantalla partida. Que las otras, la mayoría no las tiene. Tiene pantalla partida y le anda mejor el fotómetro que las otras Zeny. El fotómetro le anda espectacular. Es el fotómetro que tiene las tres luces. Porque hay una serie que tiene dos luces nada más y te volvés loco. Porque ves, una luz arriba, una luz abajo, una luz arriba, una luz abajo. Es decir, ¿cuál es cuál? Esta tiene la tercera en el medio. Ah, mirá vos. La tercera que es verde. Pero esa tiene como cinco velocidades y nada más, ¿no? Creo que eso tiene muy poquitas velocidades. Todas las Zeny tienen cinco velocidades. ¿Sí? Ah, mirá. Todas. Sí, sí, sí. Todas las Zeny son las mismas. Vos agarrás una Zeny E que tiene el fotómetro seleño acá arriba. 1966. Tenés esta que es del año 91, que está de plástico. Pero el avance es el mismo. Las velocidades son las mismas. Los problemas son exactamente lo mismo. Bueno, volviendo al tema de que observamos todas las velocidades. Observamos todas las velocidades. Anda bien. Anda bien el avance. Para bien. Ahí ya tenemos un par de cosas. Miramos por el visor. Tenemos que ver para los dos lados. Vemos si tiene alguna manchita el visor. Generalmente tiene alguna mancha el visor. Pero podés enfocar. No pasa nada. Si te gustó la cámara, así anda. No pasa nada. Porque la gente ve la mancha en el visor. O una marca o algo. Y ya se piensa de esto sale en la foto. Y no. No sale en la foto, señor. La luz entra por acá. Y se va para acá arriba por el espejo. Y miramos. Pero la foto se saca con la cortina ahí atrás. Así que no hay ningún inconveniente. Revisamos la cámara. Miramos qué tal anda el fotómetro. Bien o mal. O más o menos. Y en particular, eso es todo. Podemos ponerle un rollito. Ver cómo avanza. Ver cómo suelta el rollo. Y cómo rebobina. Eso en general. Ya estaríamos con una cámara reflex. O una cámara reflex. Ahí tenemos una cámara reflex. La Leica pobre. Pienso también en esta. Es más cercana. Acá está. Lente 50 F2. Sí, sí. Es un Zenon. Pero venía también un Rodenstock. Un Heligón. Que es igual de bueno o más bueno. Y son súper buscados. Es una cámara mucho más compacta. Cámara súper compacta. Cámara que tiene velocidad hasta 500. Y esta es una cámara de 1951. 1950. Cámara. Sí, sí. Cámara es complicada para comprar una Contax. Cualquier Contax. Porque si se te rompe es muy caro. Y en el caso de las Contax telemétricas. Son difíciles. Tienen su público experto. Experto. Te va a decir. Ah, Dios mío. Telemétrica. Lente intercambiable en particular. Esta es de lente intercambiable. Pero olvídate. Si en tu caso vas a comprar una telemétrica normal. Vas a comprar cualquier cosa. Te fijás. Lo mismo que acabo de decir con la otra cámara. Pero en general esas cámaras pueden tener obturador plano focal. O sea, esta particular tiene obturador plano focal. Tiene cortina. La cortina. Mismo procedimiento que como mostré con la otra. Revisás todas las velocidades que avance el piso. Y si no es de ese estilo. Es como el estilo de la retina. Que tiene lo que sería un obturador central. Obturador ahí en el medio. Básicamente vamos a hacer lo mismo. Vamos a probar todas las velocidades. Las cámaras con obturador central en general. El tiempo se hace que se le peguen las palas. Puede ser que ande medio lento. O que no ande. Pero eso en general muchas veces el arreglo es fácil. Muchas veces un poquito de líquido para encendedores. Algo bastante solvente que se disuelva rápido. Bien aplicado. En lo posible como uno hace mecánica casera. Hay que tratar de no arruinar las cosas. Hay que hacerlo todo con mimo. Pero en ese caso es lo mismo. Sí, yo las llevo a Javier a PM Service. Porque cuando quería abrir yo. A la mitad después me olvidé cómo iban los lentes. Cómo iban los vidrios. Y me han dado cagadas. Que después tengo que llevar una bolsa. Literalmente he agarrado una bolsa con todos los torrillos. Y digo Javier, Javier me la podés armar por favor. Y me putea en arameo. Pero me la arma de vuelta. Así que después de eso dejé de tratar de armar yo y se las llevo. Y ya está. Vamos a suponer que ya acá probamos todo. Las velocidades andan todo joyas suponiendo. Y acá viene lo importante. Sea cámara o lo que sea. En el caso de la telemétrica, el visor. Tenemos el telémetro. Y el telémetro son básicamente. Acá tenemos dos espejos. Que van a estar haciendo un movimiento así. Una especie de triangulación. Cuando nosotros movamos el lente. Y vamos a tener esa imagen superpuesta. Y vamos a tener el foco correcto. Eso es importantísimo. Una telemétrica porque si tenemos mal descalibrado eso. No tiene gracia tener una telemétrica. El famoso fantasmita. El famoso fantasmita. Pero las telemétricas tenemos que fijarnos. Cuán bien anda la calibración. Tanto en el plano horizontal. Como en el plano vertical. Plano vertical en general no suele ser. Se puede descalibrar un poco el telemetro. Porque son espejos. Y a veces los golpes, las sacudidas. Hacen que se mueva un poquito de su eje. Y hay cámaras que son más difíciles que otras. Si se mueva verticalmente un poquito. A veces no pasa nada. Porque lo importante es lo horizontal. Porque se lo debemos sacar así. No así. Sacamos mucho más así. Por lo que siempre la calibración horizontal es mucho más importante. Y las cámaras en general buenas traen algún tipo de ajuste para la calibración horizontal. No para la vertical. Hay cámaras que traen las dos cosas. Y hay cámaras que no te dejan calibrar nada. Pero tenés que fijarte. ¿Cómo te fijás? Enfocando infinito. Algo que está realmente muy lejos. Si enfocás y ves que no llega a enfocar infinito. Esa imagen no llega. O se pasa bastante. O se pasa un poquito. Pero no está clavada en infinito. La idea es que vos pongas el lente en infinito. Estás apuntando a lo que está a 200 metros. Y que esté clavado. El fantasmita esté superpuesto. Perfecto. Pero si hay una discrepancia. Querer decir que ese telémetro no está bien calibrado. Y ahí tenés que ver si querés o no comprar esa cámara. La gran mayoría de los casos es arreglable. Es simplemente ajustar un par de tornillos. Y eso se vuelve a calibrar. Es molesto en muchos casos. Pero no es difícil. En muchos casos simplemente con algunos tornillos se calibra eso. Pero es molesto. Porque cuando calibras para infinito. Dejas perfecto al infinito. Perjudicas la distancia mínima. Hacés que muchas veces a distancia mínima. Que es un metro generalmente en las telemétricas. 90 centímetros es un metro. Hacés que no tengas el foco clavado ahí. El foco anda mal ahí. Pero en infinito anda perfecto. Entonces tenés que tratar de buscar el punto intermedio. De que estén todos contentos. Y además uno piensa en muchos casos. Es con un destornillador ajustando un tornillo que tiene como para calibrarlo. Y tenés que tener más o menos. Parecería que estás cortando el cable de una bomba. Porque tenés que tener la mayor precisión del mundo. Porque tiraste así. Y se fue todo el espejo. Se fue todo. Pero suponete que es una cámara que está barata. Y no lo podés arreglar. O acá hay algo que está. Que hay que hablar también. ¿Qué pasa? No cuando tenés el telémetro descalibrado. Cuando no se ve directamente el telémetro. Ese es un tema importante. Cuando el fantasmita desaparece. Cuando el fantasmita desaparece. Cuando el fantasmita. Ese es peor todavía. Suponete que tenés tu cámara descalibrada. El fantasmita no se ve. En todo caso. Lo podés usar. Usando la escala. La escala del lente. Y bueno. Tenés que olvidarte de hacerte un foco crítico. Tenés que olvidarte de enfocar. Suponiendo en este caso. Tenemos un 1.4. Me tengo que olvidar de enfocar. De clavar el foco con un 1.4. En un retrato. En 3 metros y medio. Más o menos tengo que tener. En vez de ojo. Tengo que tener un range finder láser. Pero se puede. Se puede. Sobre todo en las fotos normales. Buscar la hiperfocal. Claro. El tema que la hiperfocal. Con el lente abierto al máximo. Es complicado. Es bastante complicado. Pero en 5.6. En este 8. De día es fácil. De día es más fácil. De noche es imposible. De hecho. De día. En muchos casos. Con algunas cámaras. Por ejemplo. Yo usaba. Me gustaba mucho la SACFA. La SILET. Sobre todo. Directamente. Calculaba ya. A ojo. La exposición. Día nublado. 5.6. De diafragma. Calculaba la hiperfocal. Más o menos. Ponía el foco. En 3 metros. Ya sabía que con 5.6. Iba a andar entre. Tal y tal distancia. Me iba a la feria esa de Buenos Aires. Celebra. Botsuana. Buenos Aires celebra SAIRE. Y no tenía ni que. No tenía que estar. Con la cámara así. Iba directamente así. Porque ya más o menos decía. Esa persona está a 3 metros. El que está atrás está a 3 metros y medio. Y con la hiperfocal. Me van a dar. Esas dos personas. La Minux. La Minux no tiene Rangefinder. Y simplemente me acostumbré a no pensar en Rangefinder. Me acostumbré a. Incluso en 2.8. A calcular a ojo. Y le erro bastante poco. Pero digo. Una cámara. Qué sé yo. Vas a comprarte una cámara esa Canon que tenés ahí. Que es una Canon que sale en 1.5. Y te la ofrecen por 5 lucas. Y tiene el espejo completamente gastado. Del Rangefinder. Quizás te conviene comprarla igual. Conviene comprarla igual. Conviene comprarla igual. Sí. Conviene comprarla igual. Porque en todo caso. Quizás el técnico puede improvisar alguno. Se puede llegar a usar de otras formas igual. Pero bueno. Tiene mal el parche. Puedes pasar dos cosas. Que vos veas que tiene muy mal el visor. Puede ser que tenga suciedad. A veces suele pasar mucho a las telemétricas japonesas. Sobre todo. Y en algunas cámaras. Por ejemplo. Las Minolta. Las Highmatic 7. S. Algunas Yacica. Simplemente. Bueno. Es laburo. Porque hay que levantar todo esto. Pero es limpiar. Y queda impecable el visor. Vas a comprar una formato medio. Vas a comprar esta. Bueno. No es difícil. A ver. Listo. Ya está funcionando. Funciona. Listo. Listo. ¿Dónde está el foco? ¿Qué foco? No hay foco acá. El visor. El plateo del visor. Se perdió. Se perdió. Antes de prejabo ya estaba perdido. Estaba perdido. El avance. Vos viste lo que es el visor de esto, ¿no? Vos viste lo que es el visor de esto, por ejemplo. Es esto. Que se levanta. Sí. El visor deportivo te da una noción más o menos para dónde estás tirando. Pero no tenés, no sabés el cuadro nunca. Pero, pero está, está, está muy lindo de hecho. Está muy lindo. Y miralo así. Lo bueno es que. Tienes una cosa menos que romper. Lo bueno es que nunca se te va a tapar. Eso exactamente decía eso. Porque esta que tenía los visores se le perdió, perdió el plateado, el espejo y ya se ve poco y nada. Pero bueno. Pero dispara. Vas a ver una cámara así. Eso no te va a fallar nunca. Sí. Y lo bueno de esas, y lo bueno de esas, que siempre voy a decir eso, es que tiene lente de cristal. Y que el lente está bien. Es mejor que muchas cámaras plásticas de 120, que no voy a dar la marca. Pero es la misma marca de cuando vas a comprar carne. Y que tiene lente plástico. La marca Nalga. No conozco la marca Nalga. O es la marca Vacío. Vacío, vacío, vacío. Es un salto al vacío. Ahí tenés, porque te vi atrás, te vi atrás justamente. Te estará refiriendo a esta marca, ¿no? Al que, a la de arriba, a la puntita de arriba, a esos rojitos que tiene ahí con letras blancas. Ojo que esa es buena. Ojo que esa es bastante buena. Este es el último video que saqué, justamente. Porque esta es la que está a la venta. Ah, mirá. Bueno, vamos a hablar de esta marca en particular. Pero formato medio, tenemos esta. Yo odié las Lugitel. Las odié con mi alma. Las odié mirada por el visor con la cámara de baquelita. Es muy linda vista. Pero el visor, odioso. El visor era una viñeta, el visor directamente. No era visor, había una viñeta. Ni siquiera tenía alguna cosa en el medio para ver. Por eso, en su momento, yo dije, bueno, Lomography. ¿Qué invento hizo con esta? ¿Qué hizo? La fabricó de vuelta. Esa es la nueva. Esa es la plus, la nueva. La plus. Y si tuviera un sombrero acá, me lo sacaría. Porque la verdad es que Lomography mejoró mucho una cámara. Que era, no era mala. No era mala la óptica. Las ópticas soviéticas suelen ser buenas. Pero la verdad es que ha mejorado una cámara. Pero yo si bien me gustan las cámaras. Me gustan las cámaras pesadas. Me gustan las cámaras que tengan vidrio. Que tengan muchas cosas. Tengo que decir la verdad que en el caso de la Olga. Vamos a hablar de la Olga. Cámara de plástico. A eso me refería recién. Que se estén con el directo. Fueron buenos resultados con la Olga llamativamente. Y atención. Que hay una Olga. Una cámara. Una de las Olga. Que tiene elote de cristal. Porque tiene una G adelante. Porque es glass. Y yo usé esa. Y la foto es muy buena. Realmente fue muy buena la foto. Y esta particular, la Lubitel. La ha mejorado bastante. Pero, por ejemplo, el video que hice de esta. Lo pueden ver en mi canal. El video bastante nuevo. No he visto el video de antes ayer. Es un video extenso. Porque la cámara es más complicada de lo que parece. Y otra cosa es. Las cámaras de otras personas no se tocan. Punto. Si no te dan permiso. Vos la dejás ahí donde está. Y no la tomás. No, porque es. Andá, viene esta cámara. Acabás de trabar. O pasa. O pasa también. Incluso todo el tiempo de cámara. Porque pasa también con la estenopeica. Que alguien la dejó encima. Porque está sacando una foto. Y la lleva media hora ahí. Y nos pasa el volumen. Y la corres. Ay, qué linda esta cámara. Y lo querés matar. Tenía. Hace media hora estaba con un pelotudo. Con la cámara puesta ahí. Y vos la agarraste. Puede parecer que linda cámara. La concha. Sí. Si vas a comprar un tanque. Una cámara grosa. Es cuando tenés que ir. Pero con todos los sentidos. Porque es una cámara. En particular. Una Hasselblad. Una Leica. Que si tiene un problema serio. Muchas veces. No vas a ni siquiera poder arreglarla. Porque. En particular Hasselblad. Tiene ciertas cosas. Ciertas. Maneras de arreglarse. Que necesitan un técnico de Hasselblad. Que tenga una herramienta especial. Y que yo sepa. En Argentina. Había. Una sola persona. Que era técnico oficial. De Hasselblad. Sé que hay varios más. Que reparan la Hasselblad. Pero técnico oficial. Había uno solo. Que en su momento. Creo que cerró. Que era Fotín. Sí. Cambió de lugar. Cambió de lugar ahora. Es una norte. Pero en su momento había cerrado. Cambió de lugar. Sí. Lo que hizo fue cerrar. Cambió después. Estuvo en un lugar más chico. Y ahora cambió a otro lugar. Que no recuerdo dónde es. Porque hay un compañero de la facultad. Que sé que va donde él. Y sabe que se cambió el lugar. A otro país. Pero. Sí. Hay que empezar a encontrarlo. Y es una persona. Que es lo que digo siempre. A todos los services. A los que conozco. Si se llegan a morir. Porque todos son de. 50 y pico. 50 y pico. 70 años para arriba. Y está con 50 y pico. Está siendo. Bueno. Sí. Yo diría. Estoy siendo bueno. Para que no me digan que soy. 70 para arriba. 70 para arriba la mayoría. No enseñan a gente nueva. Son todos hombres. Por alguna razón. No sé por qué son todos hombres. Casi no hay. No hay. Un par de chicas me ha preguntado. Para hacer técnicas. Creo que hay gente interesada. Pero no tienen las ganas de enseñar tampoco. Y medio que ya se cansaron. Y quedan. Más jóvenes queda. Javier. Nacelo. Que era hijo de Nacelo. Padre. Que era el capo de las cámaras. Y no sé cuántos más jóvenes. Ah. Está Diego Carrone. Sí. Y no sé cuántos más hay. De los jóvenes. Que estén arreglando cámaras. En este momento. Muchas cámaras. La gente que las reparaba. Los técnicos. Que son gente de 70. 80. Muchos tenían. Habían empezado como relojeros. Una Contax. Creo que la Contax. Es una cámara que tiene casi 2.000 piezas. Una Contax de las más viejas. Bueno. Me pasa mucho con las 6 Icon. Que amo las 6 Icon. Y las Boylander. Y esas me las mandan por la cabeza. A la mitad del mundo. Porque la cantidad de piezas de relojería. Que tienen adentro. Es imposible. La Contax. La Contarex. Perdón. La Contarex. Es una cámara. Difícil si se rompe. La Hasselard. En particular. Es una cámara. Difícil si se rompe también. Por eso hay que tener. Cuidado. Cuando uno va a comprar las cosas grosas. Cosas grosas. Si vas a comprar cosas grosas. Léete el manual. Informate. Mirá foros. Hay mucha información en foros. Mirá videos. Y si estás muy seguro. Y si estás muy seguro. Anda con un amigo. O van juntos de un técnico. Hay mucha gente. Que cuando compra cámaras de este tipo. Cámaras tan grandes. Sobre todo gente de cierta edad. Para arriba. Que te dice. Yo primero. Quiero que la revise mi técnico. En ese caso. Pero. Me ha pasado muy poco. Pero te dicen eso. Y en ese caso yo digo. Me parece bien que la revise. Delante mío. Es tu técnico de confianza. Pero no es mi persona de confianza. Si compras por Mercado Horrible. Te pueden cagar con cualquiera. Gente que tenía la cámara. La típica es. De colección. Impecable. La usaba mi viejo. Pero no sé nada al respecto. Solo para entendidos. La usaba mi viejo. Pero no sé nada al respecto. Eso. Es casi seguro. Que te la van a meter. Te van a clavar algo. Y en ese caso. Yo prefiero mil veces. Recomendarle a la gente. Que vaya a comprar una cámara cara. Cara. Realmente cara. De colección. Solo para entendidos. Y todas esas. Que le compre a la gente. Que ya vende. Hay muchos. Pero los que son chotos. Se han perdido en el espacio. Y los que son buenos. Son los que siguen. Y es así. Yo creo que los vendedores. Que quedamos en Argentina. Sobre todo. Que indicamos más que nada. A lo analógico. Somos pocos. Y creo que nos conocemos todos. Si no nos conocemos personalmente. Nos conocemos de referencia. Y es acá. Cuando viene la importancia. De forjar una reputación. Yo trato de forjar una reputación. Y es algo que cuesta mucho. Cuesta mucho. Y en muchos casos. Para garantizar el buen funcionamiento de una cámara. Perjudicarse un poco lo económico. Por lo menos en mi caso. Porque cada cámara. Al menos un rollo se lleva puesto. Un rollo lo tuvo. Fue probada con un rollo al menos. Mínimo. Hay cámaras que en particular lo pruebo. Dos o tres rollos. Y eso es un costo. Que hay que asumir. Es un costo. Las point and shoot. Que son las más baratas siempre. Las cámaras plásticas. Que están por ahí. Y que tienen muchos líos. Y que no son reparables. En general casi ningún service. Te va a reparar esos problemas ahora. Porque son cámaras muy plásticas. De hecho. Yo con las point and shoot. Le aviso eso a mis clientes. Yo doy una garantía con las cámaras. Pero con las point and shoot. Doy menos garantía que con las otras. Porque le digo la verdad. Doy 15 días. Un mes. Aproximadamente. Dependiendo. El modelo de cámaras. Dependiendo el valor también. Porque le digo. Mirá que todas las compactas. Tienen puntos débiles. Punto débil. Y una point and shoot. Airflex. En el caso que la cámara. Entra y saca el lente. Hay cámaras. Hay compactas point and shoot. Que no meten y sacan el lente. Son más fáciles. Esta en particular. Es como más. Esta es una minolta arriba. Esta es bastante más. Más tosca. Más de guerra. Sí, sí. Más de guerra esa. El motor de esas. Cámaras que tienen a sacar un zoom. Son diferentes. Son cámaras un poquito más delicadas. Punto débil número uno. Ese. Se puede joder. Es tan impecable. Es medio una cuestión de lotería. En cambio una reflex generalmente. Sea electrónica o no. Necesita lubricación. En la mayoría de los casos. Y ya está. Además pasa con las compactas que vienen re bien. Una compacta a veces viene re bien. Viene perfecta. Y de un día a otro se suicidó. Un día a otro se inmoló. Otro punto que suelo decir con las compactas. Y parece una tontera. Pero es re importante. La tapa de las pilas. Sobre todo las que abren la tapita para abajo. Como esta. Cuidado porque cuando se te rompa. Que puede pasar. Punto débil. Cuando se te rompa. Medio que te quedaste sin cámara. Él le pone cinta. Sí, pero la cinta no hace la misma presión. Que la tapa en sí. Y el otro punto que se le jode a las compactas. Que se jode mucho menos a las reflex. La tapa para abrir. La misma palanquita para abrir. Que se te rompe. También te quedas en medio sin cámara. Porque la cámara no va a entender. Si está abierta o está cerrada. No va a cargar el rollo. Y ya es un desastre. Otro punto débil. Las cámaras que abren y cierran el lente así. Que en muchos casos se rompe algo de la tapa. Tenés la tapa abierta. Pero la cámara no entiende que no es que está abierta. Entonces tampoco te dispara. Porque no la avisa. Claro. Tampoco te dispara. Así que hay un montón de puntos flojos. En las compactas lamentablemente. Y por eso hay que saber que siempre las compactas. Puede ser una cámara que te dure un mes. O puede ser una cámara que te dure 15 años. Es medio un poquito de la lotería. Aunque sea grosa. Cada cámara tiene un traldón de Aquiles. Y acá viene algo que me acabo de olvidar. No le pongan rollos de 36 de cine a las compactas. No le pongan. Como la pobrecita. La camarita compactita que tiene avance automático. Está tirando. Está tirando con la soga. Está tirando de un camión más o menos. Ojo. Yo los vendo. Y cada vez que los vendo les digo. Igual no me compres este. Comprame estos otros. Y no lo digo porque sean más baratos. Eso digo. No digo porque quiera vender un rollo más caro. Lo digo porque es para proteger la cámara. Más allá de que yo los venda. El rollo de cine pesa mucho y es más grueso. Y por otro lado. Al final es que siempre tiene el pedazo de el scotch. Que puede que empiece a tirar y se enganche. Y te cague la cámara. Por ahorrarse 200 pesos. Te estás mandando una cámara. Que te costó lucas y medio. Dos lucas. Tres lucas. Cuatro lucas. Ocho lucas algunas. O la clásica. Está mal pegado. Y la cámara hace. Y lo saca todo. Y después. No removía la cámara. A ver. Sorpresa. Y a veces ni siquiera es por eso. Es porque. Por humedad. Por calor. Porque la cámara la metiste en algún lugar. Se despega. Porque ese scotch. Ojo que me pasó también. Me pasó con rollos. En caja. Saqué un rollo en la caja. O Pro Image. Me pasó con un AFA. Lo saqué de la cajita. O era un Pro Image. Era un Kodak. Era un Kodak. Lo saqué. Todo bien. Avancé. Y al final. Podés creer. Que se salió. ¿Sabés por qué ha sucedido eso? A mí me ha sucedido con algunos que se han rajado. Porque a veces. He visto. No me ha sucedido a mí. Sino que han traído clientes. Los encranajes. Alguno calzó mal. El encranaje que calzó mal. No tengo ningún rollo acá a mano. Pero calzó mal. Y no metió en el agujerito. Sino que en la rayita de ahí. Y eso hizo. Que se rajara una puntita. Y cuando se raja una puntita del fin. Se raja entero. No, no, no. Sí, sí. En ese caso sí. Pero no, no, no. Lo sacó entero. Sacó. Lo pegaba dentro de la cámara. Esa cintita que tiene. Ah, sí, sí. Lo sacó de ahí. Y lo siento increíble. Porque era un rollo. Que abrí la caja y lo saqué. El rollo de fábrica. Es muy raro igual que pase eso. No es muy común. He sacado con rollos de cine en compactas. Pero rollos cortos. Rollos que me hago yo. Rollos de 10 fotos. Rollos de 12. Pero aún así. A veces duele. Porque la cámara está haciendo como. Parece que está arrastrando un camión a una cámara. Hay cámaras que lo agarran mucho más fácil. Por ejemplo, las Canon más grandes. Por ejemplo. Vamos a suponer. Una Canon EOS 1. Que es un camarón. Y le metías rollo de cine. Y era. Vos ponés que yo sigo. Sí. Pero es un. Se la banca más. Sí, sí. Es una cámara que ya te das cuenta. Ya la construcción que tiene. Es una cámara profesional. Cámara más grande. Y te haga el rollo. Que no pasa nada. Mete, mete, mete. Que no pasa nada. Con las telemétricas. Cuando se tiene de todo en metal. No hay problema. Porque pasa tranquilo. Y pasa bien. Y vos. Moves vos con la mano. Digamos. A no ser que estés muy jodido. Que sea muy de la tita. En general pasan bien. Pero el tema es justamente. Creo que es un punto que no había. No había pensado decirlo. Pero tienes razón. Que es. Con las compactas. Y el rollo de cine. Pesa demasiado. Y se puede joder. Y joder. Por un rollo barato. Una cámara. Es muy caro. Si escuchas. Que se está esforzando. Se lo sacás. Otra cosa importante. Hay que dejar que la cámara. Las compactas. Las cámaras con avance. Y las cámaras con avance automático. Hay que dejar que rebobine todo. Eso es importantísimo. Porque te queda a veces. Un pedacito de rollo. Adentro del sistema. ¿Y qué hace uno? Bruto. Le pegás un tirón. Cagaste. Sí, sí. No voy a decir su nombre. Porque si llega a estar viendo. No creo que le guste. Que diga su nombre. Pero a quien le pasé. La MJU que tenía. Y le pasó que el rollo. Se le puso lento el rollo. Y llegó. Y lo agarró en oscuro. Y lo tiró. Rompió todo el engranaje. De arrastre. De la MJU. De la MJU justamente. Y ese engranaje. Ya está. Porque es un engranajito. De plástico. Chiquito. Pero el problema. Del engranaje de plástico. Es un problema. Por ejemplo. De la. De la Canon E1. La tos esa. Es por un engranaje de plástico. En serio. Vamos a todas las Canon. Que se pone lento el espejo. Y hace un ruido muy simpático. Es por un engranaje de plástico. Que como que tiene poca lubricación. O algo así. Que es arreglable. Es fácil de arreglar. Es fácil de arreglar. Se arreglar uno. Uno lo arregla con una jeringa. Y con un poquito de aceite. Aceite de muy buena calidad. Aceite no. Como no. 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 No aceite de cocina. Ni tampoco WD40. Claro. Sí. No le pongan WD40 a las cámaras. A ninguna. Necesita lubricación. WD40. Porque el WD40 es mentiroso. El WD40 lubrica. Por un tiempo. Pero después migra. Migra. Y empieza a sacar óxido de todos lados. Y ese óxido se termina migrando para toda la cámara. Y es un desastre. Consejo. Es una pastita que está girando por ahí. Sí, sí. Pero generalmente anda mal a mediano plazo. Mediano, largo plazo. En corto plazo anda bien generalmente. Pero hay que considerar todas esas cosas a la hora de compararse una cámara. Hay que compararse. Hay que investigar a la hora de compararse una cámara. A menos que sea muy barata. Que queramos una cámara para toda la vida. Cámara para romper. Pero hay que investigar un poco eso. Porque en muchos casos. Van a una feria. Y es como que. Yo sé cuál es la emoción. Pero es por ejemplo. Encontré esta que tenía un viejito. Que me dijo que esta cámara. Esta cámara. No sabía de quién era esta cámara. Y muchas veces por esa. Por esa gana de. Quiero comprar algo. Encontré una cámara. Compré re barata. Después es problema. El problema es. La cámara salió a mil pesos. Pero el service salió a tres mil. Y el rollo que perdí salió. Sí. O el lado. Y revelado salió. Vamos a ver. 500 pesos. Y estás perdiendo plata. Puedes haber comprado. cobro 350. Cobro 350. Cobro 350. Cobro más barato. Qué barato que es José. Qué barato. 500 que es un precio actual. Y cobra 350. Tienen que ir a revelarle a él. Claro. ¿Viste? Tienen que ir a revelarle a él. Y la pregunta que me hace siempre también es. ¿Revelá Facundo? No. Revelo para otros. No revelo para otros. No revelo para otros. Eso porque sí lo que hay que aguantarse. Revenándole a otros. Sí. No voy a hablar nunca de ese tema. Yo además he tomado el Tucurio más que todo. Como un parador fotográfico. Más que como negocio fotográfico. Sinceramente. Ahora menos en pandemia. No gano una chota. Te juro. La mitad de mi heladera está llena de rollos. Cuando hay fiesta de fin de año. Cosas así. Está llena de plata. Literalmente. Llena de plata. Sí, sí. Aluros de plata. Aluros de plata. Y plata porque están caros los rollos. Está carísimo el rollo últimamente. Ahora te voy a hacer una pregunta. Y con esto vamos a cerrar. Para no ser una charla de 5.000 horas. Que igual voy a ir a cortar un poquito más. Y vamos a hacer una versión acotada. Para que nadie se quiera suicidar. Cuando llegue al. A los rollos. Perdón. Las cámaras. Point and shoot. Y tenga que ver dos horas de video. Vos has hecho también. Has dictado clases en Paraguay. Has estado acá dictando clases. Algunas talleres, ¿no? Sí. ¿Por qué crees que volvió el analógico que se ha puesto tan de moda últimamente? ¿Qué hay de eso que se le ha tomado un revival del analógico? Pienso que en particular es bastante responsable de eso. Lomografía es bastante responsable de eso. En particular. Por eso dije, si ellos hacen cámaras que hacen que la gente vuelva a sacar analógico. Estoy súper contento al respecto. Y justamente hoy en una época muy digitalizada, todo absolutamente controlado, que ahora cualquiera puede sacar fotos muy buenas cuando antes no era así. Antes no era así. Antes las cámaras amateur. En la acá del 80, la acá del 70, las cámaras amateur eran camaritas que era bueno. Salió la foto media desenfocada, le cortamos la pierna cacho, pero bueno. Le cortamos la cabeza al cacho porque las cámaras no tenían corrección de paralaje. En esas épocas, esas eran las cámaras amateur. Y hoy en día la cámara amateur es el celular que me está filmando. Y que es absolutamente casi perfecto. Sabe sacar bien, sabe exponer bien. En esa época, en la época que hoy tenemos todo eso, la cámara es vista como algo desenfadado. Como algo que vos vas a influenciarlo. Como que vos estás sacando. Eso es lo que creo que está sintiendo la persona que se está dedicando en parte al analógico. Siente que es ella la que está sacando. Siente que es ella la que se está equivocando. Que no es el celular que lo está haciendo. Que no es la cámara la que está sacando. Pero lo veo por ese lado. Sí, estoy muy de acuerdo con vos. Creo que en ese sentido, incluso C41, locales que estuvieron en ese tiempo de la época que estaba recayendo todo. Y que empezaron a traer la homografía. Y lo que logró la homografía fue hacer la fotografía entretenida nuevamente. Una fotografía que estaba siendo sumamente, siendo una tarea ardua. Y que la foto tenía que salir bien o bien o no había nada más. Y que el digital ya lo tiene. El digital ya lo tiene. Y es cierto. Yo con esta, por ejemplo, que esta que es toda plástica, que es así, que viene con la caja, con los colorinches, con un caballo, con cualquier cosa. Tengo que decir la verdad. Que me divierto. Salgo como desenfadado. Salgo a sacar. Pero, está mal que lo diga, pero me resulta así. Y en cambio, cuando salgo con esta, siento que no salgo a pelotudiar. Siento que es algo como más enfocado. Es a sacar la foto perfecta. Sí, 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 te entiendo, te entiendo. De hecho, yo ahora en pandemia he usado mucho cámaras que tengan el foco choto, que esté con rollo vencido. Con todo eso, porque a veces me parece que expresivamente, justamente, tiene algo que el digital no lo va a lograr nunca. Que es como una calle que no tiene... Hablamos como esa cosa de el que canta Sabina, pero que vio todo su vida en un country. No tiene Sabina. No tiene esa calle de bar de mala muerte. Creo, de alguna manera el rollo tiene una cosa de bar de mala muerte que funciona así bien también. Lo que pasa es que hay que aprender a que sea un bar lindo y también un bar de mala muerte. Según yo. Podés sacar bar lindo o podés sacar bar de mala muerte. Pero está ese desenfado. La gente se quiere expresar de cierta forma. Y es como que tiene que ver con eso. Con que está todo demasiado controlado hoy y quiere buscar algo más relajado. Y espero que no se detenga acá. Espero que no sea una moda. Espero que dure. Esperemos. Capaz vamos a tener que hacer una parte número dos, pero con un par de personas más. Que va a ser un quilombo. Claro. Es como la mesa de polémica en el bar, pero con barbijo y todos a un metro y medio. Es que hubo una idea la otra vez que era de Mario Lazo Toledo de hacer eso. De juntarse un día de todos por Zoom, por Meet, por cualquiera de estas plataformas. Y juntarse a lanzarse y hacer un video de lo que dure. Pero decía Mario, no lo va a ver nadie nunca más eso en la vida. Es una maratón que nadie la va a ver. No, no va a ver nadie, pero lo hacemos por nosotros. En vivo esto serían unas cosas de 55.000 horas que serían muy interesantes. Así que esperar que pase la pandemia. Sería directamente como transmitir un gameplay. Sería algo así, pero vamos a seguir hasta que se termine la batería algo. En la fotografía hay mucho olor a huevo. Eso me molesta a veces un poco. Siendo que hay muchas fotografías en la parte... En el tema de los fierros. Pero casualmente te puedo decir que clientes. Tengo más clientas que clientes. Sí, yo tengo más compañeras que compañeros en la facultad. Pero en los fierros siempre ves mucho olor a huevo. Exactamente. Y eso me... Hay que empezar a abrirse de eso. Porque no está bien. No está bien. Es mi bandera que voy a empezar a levantar. Que sacarle olor a huevo es la parte de fierros. Basta el olor a huevo. Use desodorante. Sí, sí. Sí, sí, sí. Claro. Talquito que sea un poco. Bueno. Facu, mil gracias. Cerramos con eso. Cerramos con la charla. Listo. Cerremos. Cerremos. Ya está. Muchas gracias. Chau, chau. Estamos deteniendo esto.